José Antonio Peraza, director de Movimiento por Nicaragua, recomienda a miembros de la Mesa de Negociación aclarar cuanto antes el proceso de liberación de los reos políticos. Michelle Polanco Alvarado nos continúa informando. La agenda presentada por la Mesa de Negociación del Diálogo dejó algunas interrogantes en relación a la liberación de los presos políticos que no termina de convencer a muchos sectores nicaragüenses. Para José Antonio Peraza es necesario que se den respuestas, sobre todo para las familias de los presos políticos y a todos los nicaragüenses. Primero porque no sabemos quiénes van a salir primero, quiénes van a salir después, porque unos van a llegar hasta el final y otros van a ir al inicio. Yo creo que algunos de esos temas debieron haber sido aclarados, aunque tuviéramos un comunicado un poquito más grande, porque no hay duda de que el problema institucional del país no se resuelve si salen o no salen los presos. Pero el tema humano, el drama humano, además, la inmensa mayoría de esos presos, por no decir todo, no deberían estar presos y por lo tanto no hay por qué. Peraza además agregó que no existe justificación alguna para retrasar la liberación de los presos políticos hasta por tres meses. Es que hay que seguir ciertos procedimientos y con los anteriores siguieron algún procedimiento, ninguno. Entonces, si hay algo que ha mostrado, digamos, la alianza, que yo creo que la mayoría del país la respalda, es que ha sido muy tímida en algunas ocasiones en expresar claridad sobre algunas cosas. Y esos temas a mí me preocupan. Por ejemplo, dicen, no nos vamos a sentar mientras no salgan los presos políticos. Al día siguiente se sienta. Y ahora tenemos lo mismo. Nos dijo, no se va a negociar hasta que estén todos los presos políticos. Y ahora nos dicen, van a salir dentro de 90 días y vamos a continuar. Ese estilo de hacer política, ese estilo de llegar a acuerdos, la gente lo recibe. El tema de la suspensión de las sanciones debe esperar hasta haber logrado la liberación y democratización del país, aseguró el analista político. Este, con el señor Daniel Ortega no se puede discutir si no hay amenaza de sanciones. Y yo le mandaría un reto, pues, a todos los nicaragüenses, pero específicamente a la alianza. Si nosotros podemos tolerar 90 días, esperando que salga el último preso, digamos, que algunos dicen que puede ser menor, pero yo creo que no va a ser menor. Van a haber algunos que se van a tomar esos 90 días. Oye, escuchaba una persona en la radio hoy que decía una cosa, tirémosle un reto, que las sanciones se pida, que se pida que esas sanciones se detengan 90 días después que termine la negociación. Entonces, cuando uno hace esos pedidos, entonces uno ve que el tratamiento hay veces no es igual. Es una buena manera de saber si el tratamiento es igual. Le pedamos que el pedido para que no se apliquen las sanciones, que se haga 90 días después de que se lleguen a los acuerdos. Pero se supone que con la publicación de esta agenda, el diálogo nacional se podría extender hasta junio próximo. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, les informó Michel Polanco Alvarado.